hola bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a ver las indicaciones de la terapia de perfusión en el vídeo anterior hablamos de los motivos para canalizar un paciente y ahorita vamos a ver las indicaciones de la terapia de perfusión la terapia intravenosa también abarca la perfusión de sangre y hemoderivados para reponer los que se han perdido por hemorragias y otras funciones corporales la sangre es un componente importante porque por medio de ella vamos a llevar el oxígeno hacia las células así como también transportar el desecho metabólico de ellas para excretarse para ello debemos de tener en cuenta algo muy importante por cada 500 mililitros de sangre 200 mililitros corresponden a elementos formes elementos formes me refiero a eritrocitos glóbulos blancos plaquetas y los otros 300 mililitros corresponden al plasma actualmente para transfundir un paciente se separa los componentes de la sangre ahí podemos ver un tubo de ensayo en el cual por medio de centrifugado podemos ver el plasma los glóbulos blancos y las plaquetas y los glóbulos rojos actualmente se utiliza el plasma fresco congelado junto con las plaquetas y los eritrocitos separados para qué separados para administrar únicamente lo que el paciente va a necesitar y no sobrecargarlo de elementos que no necesita entre los criterios de transfusión vamos a tener las cifras de hemoglobina y hematocrito los síntomas y la etiología de la anemia la cantidad de la anemia y el tiempo de la hemorragia y si es el caso la intervención quirúrgica si tenemos una pérdida de sangre de aproximadamente de por arriba de 1200 mililitros está recomendada la transfusión de eritrocitos pero si es entre 1000 y 1200 se pueden usar soluciones cristaloides y coloides las plaquetas están indicadas en las hemorragias cuando se vaya a realizar una cirugía pacientes sin hemorragia activa pero con recuento de plaquetas bajo y que descienden con rapidez como puede ser la el dengue hemorrágico pacientes sometidos a quimioterapia debido a que la quimioterapia lesiona la médula ósea y por lo tanto el recuento de leucocitos tiende a descender el plasma fresco congelado en hepatopatías coagulación intravascular diseminada y anomalías de coagulación se utiliza principalmente para reponer los factores de coagulación el plasma fresco congelado por cierto no se te olvide de suscribirte el médico tiene la responsabilidad de evaluar las necesidades del paciente y prescribir la terapia intravenosa más adecuada como también la persona que administra el tratamiento tiene la responsabilidad sobre la seguridad del paciente control y la vigilancia de la evolución del mismo bueno esto sería todo no se te olvide de suscribirte y nos vemos en el siguiente video